El río de la miel, el río que regaba el jardín de las espérides, es una obra elaborada por Pedro Ríos Calvo y Juan Ignacio de Vicente Lara, que se publicó allá por el año 2020 por Imagente Editorial y que ahora llega con una segunda edición que cuenta con prologuistas de primer nivel, Roberto Godino y Rafael Pérez de Vargas. Así, en el Salón de Plenos del Consistorio Municipal, los autores han entregado un ejemplar del libro al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Son dos defensores de Algeciras en mayúsculas, son dos estudiosos, son dos personas que sin lugar a dudas han aportado muchísimo y siguen aportando a lo largo de su vida. Los autores han explicado que esta es una obra que aglutina todo lo que el río aportó a la vida de una pequeña ciudad como Algeciras y a los que en ella vivían, así como las posibilidades que este río ofrecía. Habíamos adquirido un compromiso y una responsabilidad con el río y que teníamos que seguir adelante. Y eso nos armó sobremanera a seguir indagando, a seguir investigando y hemos investigado en cantidad de archivos, tanto locales, comarcales como nacionales. Un río con agua dulce, un río navegable, un río que ambas márgenes de la Sombocodera tiene dos colinas ricas en agua, pero que además en la margen izquierda había un símbolo que se ha perdido, que nos falta aquí en este mosaico, que es la piedra de la galera. Ambos han escrito el nuevo volumen del Río de la Miel en el que presentan nuevos capítulos tras una revisión importante de la primera edición. Gracias. 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 Gracias.